Y por primera vez, los armadillos de la sierra, los alegres de la sierra, y los players de Sandra compadre, y así bonito, bonito muchachos, y écheme compa Robert, R.A. Y por primera vez, mi vida, que ganas tenía de vencer, no eres una cosa viva, una chiste para quererme, que tu patria en el culpado, de haber nacido en el campo, tanto al lado de yo, y haberte querido tanto, ay, ay, ay. Música La fruta la me come, dice, cuando se encuentra madura, también en el guisaje, es crecido en el campo, y pa' la tengo yo, a ver, mi querido tanto. Música Y así se zapatea en Michoacán, tu padre. Música Música ¿Qué tiene compa, qué tiene? Andale En su paladería Música A los caseros les manden, y el soltero les mía, qué culpa tiene el mensaje, que habré nacido en el campo, la culpa la tuve yo, por verte querido tanto. Música 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 Muchísimas gracias a todos Este es Matamorito con Pocimón Algodillo, gracias Arroyo Y dedicado para toda la raza mexicana